¡Suscríbete! Bueno, lo que quiero hablar para empezar es que el primer tiempo que hace Alianza Lima es un poco 2020 vibes, o sea, me sentía un poco como el 2020, ¿no? Cuando tenía ese equipo de estrellas, pero no terminaba de funcionar, esto a partir de que el partido inicia con una, bueno, expulsión de Concha, luego, bueno, que les hacen el primer gol Y yo decía, pucha, es la tercera jornada, Alianza viene de dos empates, ahorita empieza perdiendo, un expulsado, un poco a ver tal si es la expulsión porque se le sube el humo a los jugadores Entonces yo decía, ¿hasta dónde va a llegar este equipo en este partido? Y a ver hasta qué surge a partir de eso, ¿no? Expulsiones, muchos empates, derrotas, no sumar de a tres, te puede complicar mucho la temporada Y es, creo, aquí el punto donde yo me mando un tuitazo que dice que les atiende unas vibras a 2020 Y yo de verdad que pensaba que era un punto de inflexión ahorita para subir o para caer, y más tiraba para caer en serio Ahora, ¿qué es lo que sucede? Alianza Lima sale con un equipo, que lo voy a decir ahorita, sale con Campos Primero sale con una formación que es un 5-3-2, que más podría también ser un 3-5-2, podría decirse Hay muchas variaciones en lo que se puede plantear Busto, ya que Mora y Lagos no son tanto ahorita Bueno, inician no tanto como laterales, sino como unos carrileros y son ofensivos Entonces va con Campos, Míguez en el medio como el líder de todo el grupo Vilches y Ramos acompañándolo Mora y Lagos como laterales, presuntamente en el inicio, o bueno, en la guía Pero en la realidad yo creo que eran más como carrileros más ofensivos Luego tienes arriba, de interiores, a Bayón, Concha y Benítez, Bayón como un pivote Y de delanteros tienes a Rodríguez y a Barcos Entonces, este es un plantel, hay que decirlo, de lujo De lujo, que ya a partir, o sea, vemos que luego entra también, entra La Bandeira Entra Benavente, Cornejo, Rodríguez Entonces, bueno, la verdad es que es un plantel auténticamente de lujo Es carísimo, es el plantel creo que más caro y con más nombre de toda la Liga 1, creo yo Así que bueno, tiene este plantel, inicia, un expulsado que es Concha, seleccionado nacional Y yo digo aquí, oye, ya verá, acá hay problemas Marcan el 1-0, Carlos Manucci, digo, ok Alguien Salima aquí creo que ya cae y no se recupera Pero bueno, empiezan a jugar bien Barcos encaja el empate, que es un auténtico balazo También un pase fenomenal que le hacen Aguanta el defensor, la controla con el pecho Manda un remate cruzado y hacen el empate Segundo tiempo, les expulsan a un jugador, a Carlos Manucci también Y a partir de esto ya inicia lo que es la remontada del partido Pablo Míguez, que es el líder nato prácticamente de Alianza Lima O sea, es ese jugador que ha sido a capital la temporada pasada Levantó el trofeo, todo, los hinchas lo quieren La Bandeira, que viene a ingresar en el segundo tiempo Como digo, Ana está lleno de un muy buen plantel Si la Bandeira es un jugador que entra en el segundo tiempo Es un revulsivo, entre comillas Y te manda un centro, pero fenomenal, que es preciso Es un pase preciso para que Míguez de Taquido La meta en el arco y se da la remontada Ya definitiva, 2 a 1 Y a partir de esto, digamos que el partido cambia Ya estaban 10 a 10 Alianza Lima había demostrado que era más en juego En toques, en habilidad Y es donde entra el chaval O sea, donde entra Benaventi Donde yo, o sea, digo Es que, qué calidad Porque ya empieza el partido, todo Ni bien toca el balón por la derecha Veo que me se mete una arrancada Que deja atrás a los defensores Y bueno, lo cortan con falta O se le va el balón Y bueno, que yo digo Oye, que este jugador es el diferente Es el distinto Es el que te pueda apoyar acá en Alianza A tener un mejor juego Luego de eso Una vez que demuestra que tiene esa calidad Llega a la segunda jugada Donde participa Que es ese cambio de pie Y ese cambio de velocidad Que le hace a dos defensores de Manucci Que termina en falda Que cobra al árbitro un tiro libre Y que es donde viene un auténtico golazo de Benavente Pero un auténtico golazo Que Farfán se lo enfoca en la cámara Y se ve como dice No, es que este tiene calidad Es que es Es que tiene calidad Es que se nota que es obvio Y tiene calidad y nivel Y tiene 27 años Que se sabe en a 20 Y tiene toda la carrera por delante O sea, le quedan 27, 28, 29, 34 años Por lo menos de buena calidad de fútbol Y que yo creo que le va a aportar Un montón de Alianza Lima en la Libertadores Yo decía Alianza Lima Actualmente en presente En la actualidad Es el que más puede rendirte En una Libertadores Entre comillas Por nombres Porque Cristal sí que tiene buenos prospectos Jugadores jóvenes y tal Te puede rendir Y a futuro también Pero Alianza Lima en presente En la actualidad Yo creo que es el que más nombres tiene Para hacerte un buen papel en Libertadores Yo decía O pienso en realidad Si este partido No lo hubiese levantado así ¿Qué le esperan en Libertadores? Pero ahora viendo que Cristian Benavente está a un gran nivel Que te manda Un cambio de ritmo fenomenal Un manejo de pies increíble Un tiro libre Que es un auténtico golazo Que le marca un gol A un arquero de Manucci Que es Heredia Que venía a un buen nivel O sea ¿Qué más te puede faltar? O sea Para Libertadores Barcos que te manda un golazo Migas que está a un buen nivel Bayona a un buen nivel Un Ángelo Campos Que hace una salida media rara Un poco técnica Como dice ahí De Ingolea en la tele Pero bueno Que te cumple Luego tienes ahí A un Cristian Ramos Que si bien es cierto No ha sido su mejor partido Pues te puede aportar con nivel Un Lagos Que te manda ese pase A Barcos Fenomenal Un Jairo Concha Que si bien es cierto Que lo expulsan Un poco falta Y un trabajo emocional Pues te aporta Tienes jugadores importantes Tienes una Slim Mora Que es una auténtica bala Un auténtico portento físico Por la derecha Entonces Tienes jugadores Y me quedo con el chaval El chaval ¿Qué jugadorazo es? O sea No había visto un partido De él así completo Bueno completo Entre comillas Porque jugaba unos minutos Pero eso que te puede aportar De revulsivo Ya cuando entre medio tiempo Un partido completo ¿Qué más se puede pedir? O sea Fácilmente te jugaron un Palmeiras En un Boca En un River O sea Así se los pongo Entonces Alianza Lima Tiene un auténtico equipazo Y ahora Pónganselo así Yo ya hice un video De cuál puede ser El equipo titular de Alianza Y es un auténtico equipazo Pero mira Tienes a Campos Ramos Miguez Y Vilches Lagos Y Mora de Carrileros Un Jairo Concha Bayón Y en lugar de Benítez Que Benítez también es un Jugador con experiencia Pero en lugar de Benítez Un barco Perdón Un Benavente ahí Con un barco De un Farfán de delantero O sea Que es un equipo De ensueño Para los aliancistas Es un equipo de ensueño Para cualquier creo yo Hincha del fútbol Ya sea peruano O de club de otro país Porque tiene calidad Tiene un Farfán Que ha jugado en el Chal Que PCV Tiene un barco Que ha sido campeón Con Gremio Tiene un Benavente Que viene del fútbol de Bélgica Con una carrera Todavía por delante Tiene un Concha Que es seleccionado peruano Y un prospecto futuro Igual con More Igual con Lagos Campos también Jugador seleccionado nacional Tiene un Miguez Que está un auténtico nivelazo Grisa Ramos Que es seleccionado nacional O sea De todo el plantel Tiene como 5 de selección Tiene de esos 5 3 que son prospectos A futuro Tiene 4 jugadores Super experimentados Que han jugado en el extranjero Entonces Esto es lo que quería decir Prácticamente El nivel que tiene Alianza Lima Actualmente Es increíble Es De verdad que No tiene O sea Una comparación En la liga peruana Que actualmente Está muy bien Si todo lo que quieras Pero No está al nivel De plantilla Que tiene Alianza No está al nivel Y Cristal Yo creo que tampoco Cristal tiene buenos jugadores Y todo Pero Alianza Lima Tiene más equipo Que Cristal Actualmente En el momento Que estoy haciendo Este video Para mí Así que espero que te guste Este video Déjame tu opinión En los comentarios Quiero saber Que opinas de Benavente Alianza El partido Que crees que va a pasar En la Libertadores Ya sabes Dejate un like Y comparte el video Para que más gente lo vea Suscríbete Y activa la campanita Para que te notifique Todos los videos que suba Y ya nos estamos viendo En los siguientes videos Chau